bienvenidos a peyletoys hoy tenemos un vídeo especial para todos los fanáticos de los minions del canal ya que vamos a hablar sobre estos hermosos dispensers importados de la marca la casitos pero primero que es la casitos es una marca española de chocolates conocida generalmente por sus confites sería algo así como rocklets acá o m&m's en eeuu o vulgarmente conocido acá en argentina como m&m y en esta ocasión tenemos en nuestro poder estos tres dispensers en formato de tubos con confites de chocolates dentro pero lo más interesante y llamativo son las figuras de los minions que traen arriba como tapa estos dispensers son de la película mi villano favorito 3 pero también hay más motivos como por ejemplo estos otros modelos de mi villano favorito 3 y estos tubitos de minions así que bueno sin más preámbulos vamos a mostrar bien estos tres dispensers y comenzaremos mostrando a otto y como ya seguro notaron estas minifiguras de los minions se ven increíbles tranquilamente se podrían vender todos estos minions en un playset y pasarían desapercibidos son de plástico duro y lo mejor es que todos sus detalles están en relieve y bien pintados una muy linda minifigura para coleccionar seguimos con este dispenser que tiene a kevin en la tapa con su traje de gimnasia de color rojo y su vincha nuevamente muy linda minifigura y vemos también como todos los detalles de su ropa están hechos en relieve con muy buenas terminaciones y por último aparece stuart con su traje naranja de karate y vemos que está de brazos cruzados con una mirada desafiante también todo lo que son detalles tanto su ropa como sus brazos están hechos en relieve así que también es otra gran minifigura bueno ahora que ya vimos las tres figuras de los minions vamos a abrir los confiteros para ver qué tal son los confites de esta marca bueno amor vamos a agarrar unos confites agarramos uno cada uno y a ver qué tal son qué ricos son ricos pero vos sabés que me gustan muchísimo más los rocklets bueno ni hablarlos m y m no se me m para mí son top 1 pero los rockles son mucho más ricos parecidos a los rocklets más dulces mucho más azucarados pero están todos ricos también y bueno eso fue todo por hoy esperemos que les haya gustado este vídeo mostrando los dispensers de mi villano favorito 3 lanzados por la marca la casitos en españa si les gustó el vídeo no se olviden de dejar su like suscribirse al canal y activar la campanita para ver más vídeos de todas tus colecciones favoritas y antes de despedirnos le mandamos un saludo a carla que siempre mira nuestros vídeos gracias y hasta la próxima y